Gracias. Y por supuesto bajo las directivas, si se quiere decir, también de nuestro conductor y líder que es Jorge Milton Capitanich. Quien les habla no va a desconocer nunca que hay un presidente del partido que por supuesto es una persona de consulta permanente, pero que la sociedad chaqueña también espera esa humildad y esa inteligencia política de quienes tenemos responsabilidad, en este caso intendentes e intendentas, pero también los propios legisladores. De nuestro espacio político en rever este pedido de crédito del gobierno provincial, por supuesto en las condiciones que le vaya bien a la provincia o le vengan bien a la provincia, indudablemente también en los 70 municipios de la provincia. Indudablemente esto es un trabajo en conjunto, nosotros vemos con buenos ojos que nos puedan recibir nuestros legisladores provinciales y poder charlar en esta temática de poder darle esa solución, quizás si se quiere entender así, de este crédito que pueda tomar la provincia del Chaco en 150 millones de dólares. Entendiendo esta situación, me parece que nos debemos a charlas y a un debate, por supuesto en lo político, en lo respetuoso de que nos debemos manifestar, porque indudablemente la provincia necesita tener de alguna medida algunas inversiones no muy lejanas, porque indudablemente vamos a tener problemas energéticos y con la energía muchas de nuestras comunidades hay bombas de agua para el consumo y que vamos a tener muchos problemas si no procesamos el agua, a pesar de que Corzuela, La Breña, Charata, inclusive Pinedo, tenemos el acueducto, gracias por supuesto a la gran obra que ha podido hacerlo el gobernador capitalista. Pero bueno, entendiendo la situación y reviendo el pedido del crédito por el gobernador Edero, me parece que nosotros no somos parte o no somos quienes para no poder decirle a nuestros legisladores que tienen que realizar la situación y poder otorgar en las condiciones que no afecten a la provincia en la medida de la devolución, para que puedan tomar ese crédito de la provincia e invertirlo, por supuesto, en los puntos que le pasará el gobernador de la provincia o el equipo del gobernador a los legisladores provinciales. Claro, claro. Mire, Carrara, recién se acaba de ir, estuvo media hora con nosotros el presidente de la empresa Sechep, contándonos, acaba de venir de Buenos Aires, acaba de hacer una reunión con Camesa, la empresa que nos da la energía a todo el país, y nos decía que por un lado estaba contento porque tuvo una buena solución con la deuda histórica que tiene Sechep con Camesa, que de 3.000 millones de pesos mensuales, ahora se hizo una negociación y ahora van a pagar 500 millones por mes, esa es una buena noticia. Pero por otro lado, dice que Camesa le dijo que no va a poder tener servicio ante la demanda del verano, que va a haber problemas. Entonces, si nosotros le agregamos lo que nos está haciendo falta por el retiro de una empresa generadora, se va a poner muy difícil la situación, como lo decía usted, tanto para la energía eléctrica como para el agua, en condiciones de altas temperaturas. Entonces, creo que este debe ser un tema de Estado, que hay que tomarlo de esa naturaleza, y que, como bien decía el documento que ustedes emitieron hoy, estas máximas del peronismo, que primero está la patria y luego los hombres en último lugar, en este sentido hay que rever, como usted bien dice, y tratar de buscarle la vuelta, porque tenemos el verano muy cerca. Sí, lo tenemos ahí en la puerta, como usted lo manifiesta, pero, a ver, permítame, Pedro, en el respeto que usted se merece y la audiencia. Me parece que esta es una provincia complicada, cuando digo complicada, digo no complicada de personas, sino complicada que pasamos de altas temperaturas o de sequía a lluvias inmediatamente, y créanme que lo que menos queremos, lo que tenemos la responsabilidad, es poner trabas a un gobierno que tiene recién ocho meses y medio de gestión. Al contrario, queremos ser respetuosos, pero indudablemente, mire, le toca gobernar, este es mi tercer mandato, yo siempre digo, y conozco mucho esta provincia, mi padre fue vicegobernador de esta provincia allá por el año 87, con el doctor Baroni. Bueno, se han hecho importantes inversiones, importantes ejecuciones en el gobierno de Jorge Milton Capitanich, como lo han hecho también otros gobernadores, pero de él, créanme, decirle y contarle de que también la zona rural ha crecido en la parte eléctrica, que también se va a ver afectada, si nosotros no somos capaces de poder conversar de lo que le pasa a la provincia, a los chaqueños y a las chaqueñas. Por eso, me parece que la gente no tiene que soportar estas peleas, ni mediáticas, ni de trabas, me parece que el ciudadano chaqueño se merece que los políticos que tenemos responsabilidad, que tenemos vocación, que tenemos ganas, que esta provincia siga creciendo, darle las herramientas, quienes, por supuesto, hoy nos gobiernan, que han sido elegidos democráticamente, cívicamente y respetuosamente, y en las condiciones que tienen los controladores de poder entender de que es una plata que hay que devolverla, que es una plata que le va a costar a los chaqueños y a las chaqueñas, y por supuesto, darle la posibilidad, así como también seguramente en algún momento en nuestros gobiernos nos han dado los otros legisladores, ponernos todos juntos y decir que abrazamos al Chaco y que queremos que a los chaqueños les vaya bien. Y por eso, estamos en ese camino, en ese camino de poder construir este Chaco, que le costó a muchas personas, nosotros venimos también a ayudar, pero créanme que en el camino de la construcción de este Chaco hubo muchos dirigentes políticos, de cooperativas, sociales, que han podido lograr, incluido nuestro gobernador, que fue hasta el 10 de diciembre, Jorge Víctor Cartitanich, un gran crecimiento. Y nosotros no podemos oponernos a ese crecimiento de los chaqueños. Y por eso me parece que este grupo de intendentes, sumado a los más de 47 intendentes que tienen este proyecto político, me parece que tenemos que estar en ese camino, de poder ayudar y que, por supuesto, en el momento que tengamos que realmente expresar nuestra oposición, lo hagamos respetuosamente. Yo tengo, digo, siempre marqué un respeto institucional para quienes nos gobiernan a partir del 10 de diciembre del año 2023. Y en este camino creo que tenemos que estar todos, ¿no? Para que la sociedad de una vez por todas entienda de que los que tenemos muchas responsabilidades, tenemos muchas ganas, muchas vocaciones, que a esta provincia le vaya bien, pero le vaya bien en serio. Y dejar las discusiones menores para aquellos que quieren tomar quizás una reunión o quieren tomar un diálogo con un periodista o un comentario, para, digo yo, ¿no?, para aquellos que no le interesa la provincia. Yo digo, nunca voy a dejar de reconocer a nuestros grandes dirigentes políticos, y en este caso a Jorge Víctor Capitanich, que a mí me ha enseñado muchísimo. Pero créame que también tengo la obligación de decirle al pueblo de la provincia del Chaco que quiero que le vaya bien a este gobierno de Leandro Ederón porque seguramente nos va a ir bien a los chaqueños y a las chaqueñas. Y nosotros tenemos la responsabilidad y la autocrítica para dentro de nuestro espacio político que tendremos que debatir con nuestros militantes, tendremos que darle seguramente la respuesta a nuestros militantes. Por eso, eso no se tiene que debatir ni se tiene que discutir hoy, ese no es el tema de discusión. El tema de discusión es que tenemos que acompañar, por supuesto, en la medida en que nosotros analicemos la toma de crédito para que puedan hacer las inversiones necesarias en el tema energético, en el tema de agua, terminar el acueducto y otras zonas que son tan importantes para la provincia. Rafael Carrara, lo que usted está diciendo es que el justicialismo debe hacer una oposición propositiva, una oposición constructiva, y en los temas en que se pueden poner de acuerdo e ir para adelante. ¿Cuántos intendentes estuvieron hoy? Alrededor de 20, ¿no? Sí, tuvimos 16 intendentes presentes. Por supuesto, 6 manifestaron el acuerdo del apoyo al documento. Pero, mire, yo soy una persona que dialogo con todos y cada uno de los compañeros. No tengo mala relación con nadie. Y me parece que esto hay que trabajar mucho, hay que trabajarlo en estos días que nos quedan. Mañana tenemos una convocatoria por parte de nuestros legisladores. Por supuesto, hay una biblioteca de la Cámara de Diputados. Ojalá podamos estar todos, podamos conversar, podamos ponernos a la altura de los problemas de los chaqueños y las chaqueñas. Y me parece que en este camino también está Jorge Milton Capitanich, que es una persona que le interesa mucho que se solucionen los problemas del Chaco. Él trabaja y trabajó mucho por este Chaco. Y me parece que este es el camino, ¿no? De que tenemos que dejar esa pelea de que si vos sos de tal o cual partido, yo no te voto esto. Lo que no tenemos que permitir es que afectemos en grandes créditos impagables a esta provincia. Eso tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que, por supuesto, revisar. Seguramente habrá los controles necesarios en las tomas de crédito. Y tenemos que darle la posibilidad a este nuevo gobierno que se desenvuelva, que, por supuesto, tenga la capacidad de gobernar, que tenga la capacidad de convencer a aquel pueblo chaqueño que necesita tal o cual inversión o aquellas inversiones que quedaron a media o aquellas obras que han quedado, como en el caso de mi comunidad, obras que tienen el 70 o 80% de avance, bueno, poder terminar porque son obras para nuestras niñas, nuestras niñas, nuestros jóvenes. Así que me parece que ese es el camino, Pedro. Yo creo que acá hay un montón de gente trabajando para que, obviamente, se pueda otorgar ese crédito a la provincia, que los diputados puedan conseguir los votos y que ojalá les sea para el bien de cada uno de los chaqueños. Mañana, ¿qué hora es esa reunión que anunció? A las 10.30, bueno, convocado por el interbloque y el bloque del Partido Justicialista. Digo, ojalá podamos estar todos los intendentes e intendentas porque este es un espacio muy amplio, de mucho diálogo, donde, obviamente, nosotros nos debemos ese respeto porque somos quienes también ponemos el trabajo en cada elección. Y nuestros legisladores tendrán la obligación, si se quiere decir, de poder escucharnos, de poder entendernos, de poder también tener disidencia en el respeto que nos merecemos como personas y como ciudadanos. Así que me parece que va a salir una muy buena reunión y que ojalá salga lo mejor para los chequeños y las chequeñas.